buenas tardes amigos youtube buenas tardes amigos de los bloques canarios en general bueno pues vamos a hacer un vídeo porque esta tarde este vídeo este vídeo se lo voy a dedicar en especial tengo mucha gente para dedicarlos gente muy buenos amigos míos pero este vídeo esta tarde esta tarde lo vamos a dedicar a mi gran amigo Javi Tormo vale porque no quiere levantarse porque por muy fácil ahora lo voy a explicar bueno la cría la verdad que está saliendo bastante bien vale va bastante bien va dentro de lo que esperaba quiero anillar estos cuatro pichones vale porque porque esta mirada que voy a anillar es de una pareja de mi amigo Javi Tormo es de una pareja que ya le saqué es de una pareja que ya le saqué es de una pareja de mi nariz grande las primeras vale aquí tenemos el otro fondo blanco este son coronas y coronitas fondo blanco vamos a anillarlo y por qué voy a dedicar este vídeo a mi amigo Javi Tormo pues muy fácil porque como hacen como hacen los futbolistas vosotros habéis visto que los futbolistas cuando llegan a 100 partidos les sacan una camiseta con el número 100 o 100 goles vale pues este es ahí está voy a poner para acá que se vea bien mi anilla número 100 no sé por qué, se ve que brilla pero bueno, voy a nivel de y ahora os lo enseño y este pajarito es también gris, blanco anilla número 100 ahí está vamos a poner no sé por qué no se ve bien pero bueno mejor puede ser por la cámara o porque está enfocando la luz a ver ahora y si lo hacemos así bueno, pues no se ve muy bien luego echaré una foto y la subiré al facebook bueno, pues nada señores pues ya sabéis que la cría va en su línea va en su línea bastante, bastante mejor que el año pasado muy contento por los pájaros que están saliendo están saliendo mucho colorido muchos pájaros que creo que van a estar muy bien ya no es con expectativas de concurso ni nada de eso ¿vale? simplemente por ver en mi aviario grandes pájaros ¿me entiendes? porque muchas veces en los concursos tú luego tienes un gran pájaro y otro tiene otro gran pájaro y ya es justo del juez que le guste una línea, le guste otra le guste un pájaro más ¿vale? pero bueno bastante bien bastante contento y nada poco que enseñar ahora mismo porque los pájaros para mí puedes enseñar algún pichón algún nido porque están muy bonitos de ver pero los pájaros hasta finales de septiembre y octubre no se ve nada bien ¿vale? pues bueno compañeros con el número 100 del granja Vitormo nos despedimos ¿vale? venga un abrazo un saludo ¡Hola amigos! y recordad siempre siempre para arriba mi gente siempre para arriba